Hola queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de meditaciones. Hoy vamos a revivir una serie que comenzamos allá por el 2020. Vamos a comenzar con el programa del día de hoy, conectar con el sustento. Vamos a crear un concepto, un entendimiento que nos permite darnos cuenta de cómo es el sustento, cómo funciona. La energía del dinero. Si habrás visto el título de este episodio, dice la energía del dinero, entre comillas. ¿Por qué? Porque debemos entender que el dinero no tiene nada que ver con sustento. Son dos cosas totalmente distintas. El dinero no tiene nada que ver con sustento. Así que vamos a adoptar el concepto de la energía, del sustento, en lugar del dinero, el sustento. ¿Por qué? Porque el dinero, en cualquier denominación, en cualquier moneda, cualquier color, es un recipiente más. Es una vasija más que recibe sustento. No lo recibe por sí mismo el sustento. Lo recibe a través de su portador. El verdadero sustento está en la persona, no está en el dinero, no está en la cantidad de dinero. Y aquí podría aburrirlos con un montón de historias, de situaciones que me han pasado y situaciones que han pasado con gente con la cual he trabajado. Pero, vamos a ponerlo de una manera sencilla. El dinero no es más que una vasija más, como todo lo que existe en este mundo. Este es un mundo de recepción. Nosotros vivimos en lo que se llama el mundo de Asia o la Masía, el mundo físico, el reino. El sustento proviene de Atsilut. Su palabra lo indica sustento, sustentar, algo que nos sostiene. Eso que nos sostiene es lo que podemos llamar sustento, que no es de este mundo, no es de este plano, del mundo físico. Es del mundo de Atsilut. Aquí lo podemos entender de una manera muy clásica. Esto que estás viendo, pertenece al mundo físico. Es el mundo terrenal, no es nada distinto a nosotros. Bueno, tiene muchas cosas distintas en su esencia, ¿no? Pero la materialidad no es muy diferente. Es más, los dólares se hacen ni siquiera de papel, de algodón. O sea que es una plantita. Este dinero sí crece en los árboles, al menos los de algodón. Por eso es que hay tanto en el mundo, ¿no? Pero bueno, bromas aparte, el dinero está en el mundo físico. No es lo que lo sustenta. El sustento viene del mundo superior. Pero no recibe el dinero, esa energía de sustento por sí sola. En el portador está la clave. ¿Esto cómo lo podemos entender? Muy simple. Un ejemplo muy simple. Una persona que tiene un valor de 100. Vamos a poner 100 dólares porque es la moneda que está aquí en la imagen. 100 dólares. Una persona va a comprar con 100 dólares porque necesita comprar insumos. Esa persona va y compra y se gasta completo los 100 dólares. Muy bien, tiene un sustento determinado esa persona. Pero luego viene otra persona con el mismo bisete. Bueno, no el mismo, sino uno igual. Y va a comprar y también ha comprado, ha seleccionado el valor de 100 dólares. Es decir que, en teoría, cuando pase por caja, pagará esos 100 dólares y se quedará sin dinero físico. Pero un su equivalente en productos. Bien, resulta que cuando llega la caja, suenan las alarmas, es el cliente número, no sé, 259. Y se ha ganado toda su compra. Felicitaciones. Pose para la foto. Y sigue su camino. Resulta que, no solo no gastó los 100 dólares, sino que tiene un valor equivalente, es decir, duplico, su valor nominal. Eso es sustento. No quiere decir que si no te has ganado nunca nada, no tenés sustento. Es un ejemplo nada más. Para que veas que la capacidad de compra no está en el bisete, sino en las interacciones de las personas. Lo que le da sustento a el dinero que tienes en la mano, eres tú. Tu capacidad de conexión. Tu capacidad de hacer descender esa energía de sustento. Es la que le da valor a esto que llamamos bisetes. No quiero detenerme demasiado aquí. Tengo ejemplos para un montón de cosas, pero quiero que sea un programa corto. El mundo de la emanación, el mundo de la creación, el mundo de la formación, el mundo de la manifestación. Esas son las cuatro dimensiones de lo largo de la vida. Ya lo hemos hablado muchas veces. En el mundo de la creación, o la Mabriá, es donde comienza el mundo físico simbólicamente. Es donde comienza la dualidad. Estamos hablando del Gesed y Geburá. Ya lo hemos insistido mucho sobre esta idea. Gesed y Geburá es el comienzo de la energía de esta dimensión. El mundo de la formación es el mundo emocional. Es lo que le da forma a las ideas emanadas del mundo de Atzilut. Y finalmente el mundo físico, la Masyá, es donde se manifiesta, donde todo tiene lugar. Esto sucede con cada energía, con cada idea, con cada proyecto. Cada uno de nosotros tiene estas conexiones. Saber activarlas es nuestro deber. ¿Por qué hay dificultades o desconexiones con el sustento? Porque estamos de alguna manera desconectados o desalineados con el fluir de esta energía. Lo que debemos es empezar a adquirir coherencia entre los niveles del alma. Algo fundamental que tenemos que entender, que es una idea muy trillada, muy expandida. Que el dinero no proviene, o la energía del sustento no proviene del esfuerzo del cuerpo. Por mucho que te esfuerces, no vas a ganar más. Aunque te paguen más. Recuerda que la cantidad no suplanta la calidad. Es decir, esta es la primera idea que debemos empezar a tener. El esfuerzo físico no es directamente proporcional a la cantidad de sustento. Por más que signifique un poco más de dinero. Ah, trabajo más horas, me pagan más. Cambio un trabajo por una responsabilidad mayor, haciendo en la categoría y me pagan más. Eso no quiere decir que tengas más sustento. El sustento proviene del deseo de recibir. Porque el deseo de recibir es lo que activa el flujo de energía. El deseo de recibir es lo que activa la precipitación del sustento. Porque el deseo de recibir es lo que le indica al universo. ¿Hacia dónde debe fluir la energía? ¿Por qué? Porque el sustento está por todos lados. Es abundancia infinita. El tema es, ¿por qué no me llega? Bien, porque no estamos deseando de la mejor manera. El deseo de recibir adecuado es el deseo para compartir. Esa es la primera energía que debemos comenzar a entender. El deseo de recibir para compartir. ¿Recuerdas que hablé de Gesed y Geburá? El mundo de la creación. Olam Abriá. La puerta de entrada al mundo dual es a través del Gesed, de la bondad, del amor gratuito. Esto es lo que abre las puertas para la recepción. Es decir que el deseo de recibir debe estar puesto en algo que no seas vos. No sea satisfacerte a vos. Hay muchos matices en esto. Pero por lo general. Un sustento sostenido en el tiempo siempre va a estar basado en el deseo de compartir. Ejemplo simple. Hoy tenemos muchos ejemplos de empresas que comenzaron siendo pequeñas, pequeñas ideas que fueron creciendo y se convirtieron en gigantes. Sobre todo en el mundo de la tecnología. Ejemplos de Airbnb, Whatsapp, el propio Telegram. Son empresas que empezaron deseando una solución. Los creadores de esas empresas empezaron con una idea y un problema. Deseo resolver tal situación. Deseo resolver. Deseo crear algo que dé respuesta a una necesidad. Su deseo de recibir estaba altamente activo, pero para compartir, porque lo que estaban trabajando no era solo para ellos. Era algo que pretendía solucionar algo. Ejemplo de Whatsapp, la comunicación. Hoy ya se ha desvirtuado eso. Pero en su origen era la comunicación. Si volvemos al inicio de los 2000. La comunicación era muy costosa a través de mensajes o llamadas y la internet estaba comenzando. No había mensajes como tenemos hoy o el mismo YouTube. Entonces tenemos que ponernos en esos tiempos donde la comunicación low cost, por decirlo de alguna manera, no era una solución que todavía existía. Alguien decidió poner su esfuerzo a trabajar en esa idea. Y como esas cientos de ideas que hoy son empresas. La propia Apple, su génesis de esa empresa, estaba en el deseo ardiente de crear un producto para la gente común. Que no eran frikis de la programación. Estamos hablando de los años 70 donde estaba comenzando todo. Y todos los que tenían computadoras o eran estudiantes o eran frikis de la programación. Y las computadoras que eran utilizadas en el mundo real, digamos, que no solo como hobbies, eran computadoras inmensas que se usaban en las empresas. La primera idea, que tampoco vino de Apple, pero fue el que la llevó a cabo, fue hacer algo para que sea utilizado y sea simple. Esa idea prosperó. Y así con un montón de gente. Si vos prestas atención a los misionarios de cualquier parte del mundo, vas a ver que ninguno va a trabajar. Ninguno trabaja o hace lo que hace por el dinero en sí mismo. El dinero es una consecuencia. Tal vez buscan reconocimientos, tal vez buscan poder, tal vez simplemente ayudar. Pero el dinero no está en sus parámetros. El dinero es una consecuencia. Está activado por el deseo de recibir. El sustento que activa ese deseo de recibir se traduce entre muchas cosas con dinero. Estas ideas son las que debemos empezar a entender. ¿Por qué? ¿Y por qué es importante esto? Porque uno, aunque seas un empleado, tenés que empezar a dejar de pensar que sos un empleado. No creerte nada más de lo que sos. Sino simplemente, hay una frase que a mí me encanta, que se la escuché por primera vez a Facundo Cabral. Un cantautor argentino. Lo he sido hace algunos años. Que tiene una historia de vida magnífica. Pero a él le escuché algo fantástico. Que decía, hay que dejar de pedir trabajo. Hay que ofrecer trabajo. ¿Qué significa eso? Vos no vas a pedir que te contraten para lo que sea. Porque necesitas algo. No. Vos sabés cosas. Tenés experiencia de algo. Vos tenés que ofrecerte para solucionar algo. A esa quien te va a emplear. Yo soy la solución a algo que vos tenés que solucionar en tu empresa. Ofrezco mis servicios. No espero que vos te apiades de mí y me contrates. Es diametralmente opuesta a la mentalidad. Y ese deseo de recibir es el deseo de recibir para compartir. Porque cuando vos estás deseando que te contraten. Y por favor, contratame. Estás deseando desde la carencia. Y estás deseando egoístamente para vos. Pero cuando deseas y te pones del lado de los que dan. Estás ofreciendo una solución. Por más que el trabajo sea el mismo y la postulación sea la misma. Cambia radicalmente el enfoque de energía. Tu deseo de recibir ahora está enfocado en el otro. En todo lo que le vas a aportar a esa empresa, a esa persona. Antes era un deseo egoísta para satisfacer tus propios deseos. Que puede ser suplir el miedo de no tener. Luego revisa este video, míralo varias veces. Porque son ideas que son diametralmente opuestas a las que tenemos pensadas. Y hay que empezar a cambiar eso. Definitivamente. Es el momento para cambiarlo. Recuerdo año 2019. En un programa del canal que se llama El Séptimo Palacio. Hice una dinámica que se llama Diseña tu Éxito. Que fue gratuita. Después hice cursos ya cerrados, más profundos. Pero fue toda una dinámica gratuita de todo el año. Y cientos de personas se descargaron el PDF que estaba accesible. Es más, todavía está accesible. Y al final iba a hacer un sorteo. Regalando unas consultas personales para revisar todo lo que habían escrito. Cientos de personas. No me acuerdo si eran 500 o por ahí andaba. Al final, lo único que tenían que hacer era enviarme el PDF completo. Lleno con sus datos, con todas las preguntas. Con todo lo que requería ese PDF. Era como un PDF de trabajo. ¿Saben cuántas personas enviaron el PDF completo? 5. De cientos de personas. 5. No hice sorteo, no hice nada. Agarré, les mandé un mensaje a las 5. Y yo, nos vemos tal día. Porque ese deseo de recibir era digno de ser considerado por mí. Y así fue. Para que veamos cómo es el enfoque que debemos empezar a tener en nuestra cabecita. La energía de sustento es la capacidad de manifestar. ¿Qué significa el manifestar? Hay algo que nosotros no controlamos. Que son cómo se van a suceder las cosas para que algo ocurra. Te pongo un ejemplo. Quiero hacer pan. Tengo la harina, tengo la levadura, tengo el agua, tengo sal, azúcar. Amaso todo. Pero tengo que dejar que la levadura actúe. Tengo que dejar que todo el proceso interno de la masa siga su rumbo. No puedo ponerlo al horno enseguida. Necesito que eso trabaje. Y luego amasar un poco más y darle su tiempo. Y luego amasar un poco más y darle su tiempo. Ir co-creando ese pan. Porque no es que lo hago yo. Se hace solo. Yo le doy un poco de trabajo, de esfuerzo. La vida es así en muchos aspectos. Yo voy a hacer algunas cosas necesarias para que las cosas sucedan. Pero debo dejar que el sistema funcione. ¿Qué sistema? Este sistema. El árbol de la vida. Donde siempre está en movimiento. Entonces debemos entender que esa manifestación siempre está latente. El hecho de que no suceda ya, ahora, en este preciso momento. No quiere decir que no vaya a suceder. O que no esté configurada esa manifestación de ese evento. Y hay un concepto. El concepto de la emuna que se traduce como certeza. Que es algo que debemos comenzar también a ejercer, a ejercitar. La energía de sustento es afín cuando creamos valor para los demás. Vuelvo a la idea de ofrecer trabajo. Te ofrezco mis servicios. Por más que vos me contrates y yo sea empleado. Sí, pero yo te estoy ofreciendo mis soluciones. La que me da mi experiencia, mi estudio, mi trabajo a tu empresa. Es una forma de verte primero y de ver la situación de una manera distinta. Porque dejamos de ser seres pasivos para convertirnos en seres activos, en seres de acción. Que es lo que debemos ser en el plano de la acción, en el reino. Bien. Son temas muy conceptuales. Te sugiero que lo vuelvas a ver si lo requerís. Porque es importante quedarte con estas ideas. Vamos a hacer más programas de esta serie. Por lo pronto te voy a presentar lo que meditaremos hoy. Que tiene que ver con la energía. Primero lo que meditaremos es la primera frase de Anabes Joach. Que es la frase más poderosa de toda la oración. Para romper con el tiempo y quitar los bloqueos. Esta oración tiene una energía de protección muy grande. Y la falta de dinero se considera una situación de peligro. No por el dinero en sí. Sino porque es un medio. Un medio más. De intercambio en este plano. Entonces vamos a romper con ese bloqueo en esa área. Luego vamos a meditar una bendición para el sustento. Un nombre directamente asociado al sustento. Y luego el nombre del dinero. Es simbólico más que sea el nombre del dinero. Pero es el nombre con las vocales adecuadas. Como verás es Yud Hei Bab Hei. Y como sabemos, no lo tengo en gráfico aquí. Pero Yud Hei Bab Hei representa todo el árbol de la vida. Es el flujo de la energía. Por eso es que se explica que es el nombre que le dio el creador a Moisés para hacer milagros. Ya hemos hablado de los milagros. Los milagros no son cosas improbables. Son simplemente una muestra de lo maleable que es el espacio-tiempo. Como el mundo, entre comillas, físico en el cual vivimos. Así que vamos a meditar rápidamente. Más los vamos a visualizar e incorporarlos para no ser muy largo este video. Anabhe Joach, primera frase. La bendición para el sustento. Yud Hei Bab Hei con vocales. Bien. Esa es la meditación del día de hoy. Recuerda que el dinero es solo un eslabón más de los intercambios de este plano. Es una vasija más de recepción. Te han educado para creer. Incluso hay gente que idolatra el dinero. Porque creen que es algo más de lo que es. Y muchas veces. Muchas veces no, siempre. Cuando tenemos conceptos erróneos sobre cómo funciona el sistema. Hacemos que funcione de una manera inadecuada. No es que haya bien o mal. No es que esté bien o mal. No es que esté haciendo las cosas bien o esté haciendo las cosas mal. No. Estamos haciendo que el sistema funcione de una manera ineficiente. Cuando ponemos y acomodamos los conceptos, las ideas, las energías en su lugar. Entendemos cómo es el flujo. Entendemos cómo funciona el deseo de recibir. Empezamos a tener la capacidad de que sucedan las situaciones que requerimos para ir avanzando en nuestra vida. Bien. Hay muchísimas más para hablar, pero no quiero extenderme más. Vamos a meditar. Si tienen alguna pregunta, la van dejando en el chat. Si estás viendo esto en diferido, déjalo en los comentarios. Así comenzamos con la meditación. Vamos a poner los ojos cerrados, la espalda recta, los pies bien apoyados, paralelos en el piso. Las manos con las palmas hacia arriba, sobre las piernas, sobre la mesa. Y vamos a comenzar a meditar. Inspiramos profundamente. Vamos relajando el cuerpo, completamente relajado. Inhalamos una vez más profundamente, conectando con el sustento. El sustento está en el aire. Así que inspira y siente esa energía de sustento ingresar en tu sistema. Una vez más, inhalamos. Y exhalamos relajando profundamente el cuerpo. Ahora nos vamos a visualizar dentro de una estrella de David de color dorada, tan grande como la habitación en la cual estás. Y en el centro nos visualizamos como un haz de luz blanco. Enfrente de nosotros vamos a visualizar una nueva estrella de David. Y en el centro vamos a ver la primera frase de Namejoah. Abre los ojos y observa este código. Lee las letras de la primera línea, Aleph, Beth, Gimel, U, Tab, Sadie. Los códigos que están abajo es un alfabeto, un alfabeto angélico. Que tienen la misma energía, pero en un grado de potencia mayor. Vamos a ver esto como una gran pantalla, como un bloque de energía. Obsérvalo bien. Cierra los ojos y vas a visualizar enfrente de ti esas letras. Si no lo puedes ver bien, descuida tu mente haya hecho la lectura. Ahora, de las letras de la primera línea, vamos a entrelacer esos fuegos en una sola llama central. Que suba hasta el pico superior de la estrella de David, que se va a conectar con nuestra estrella. Esa luz penetra en la estrella, llega a nuestro cráneo, ilumina el cerebro. Baja el corazón, ilumina el corazón. Sube el cerebro, ilumina el cerebro. Baja el corazón, sube el cerebro, corazón, 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 cerebro. Baja el cerebro, expulsamos millones y millones de chispas de luz que van a imantarse en nuestra alma. Conectando con la energía de la estrella, conectando con la energía de Anamehoah, Edulah, Yemineha, Tatir, Selurah. Una energía de protección que rompe todo obstáculo en la conexión con tu sustento. Convocamos a una nueva estrella de David. Abre los ojos y observa este nombre. Es un texto. Las letras son Dalet Yud Kuv, Resh Nun Vav Same Halef. Se lee Di Karnusa. Es una bendición para el sustento. Observa estas letras. Cierra los ojos. Vamos a entrelazar esos fuegos en una sola llama central que sube hasta el pico superior de la estrella de David, que se va a conectar con nuestra estrella. Esa luz penetra en la estrella, llega a nuestro cráneo, ilumina nuestro cerebro. Baja el corazón, ilumina el corazón. Baja el hígado, ilumina el hígado. Sube el corazón, ilumina el corazón, sube el cerebro, ilumina el cerebro. Baja el corazón, sube el cerebro. Corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro. Expulsamos millones y millones de chispas de luz sobre nuestra cabeza que van lloviendo y mantándose en nuestra aura. Conectándonos con esta bendición para el sustento. Ahora convocamos a una nueva estrella de David. Y vamos a visualizar en el centro el nombre Yud-Hei-Baf-Hei. Con las vocales E y A. Los dos puntitos verticales son una Sheva. Ese martillito nos suena Kamatz. Así se llaman las vocales. Es una E, los dos puntitos, y una A, ese martillito. Observe este código. Otra vez la segunda línea es el código angélico. Cierra los ojos y visualiza como un bloque de energía estas letras. De la línea superior vamos a entrelazar esos fuegos en una sola llama central que sube hasta el pico superior de la estrella de David, que se va a conectar con nuestra estrella. Esta estrella, esa luz, penetra en la estrella, llega a nuestro cráneo, ilumina nuestro cerebro. Baja el corazón, ilumina el corazón. Baja el hígado, ilumina el hígado. Sube el corazón, ilumina el corazón, sube el cerebro, ilumina el cerebro. Baja el corazón, sube el cerebro. Corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro. Expulsamos por nuestro cráneo millones y millones de chispas de luz. Este nombre del dinero. Esta energía puesta en equilibrio para recibir el sustento en forma de dinero. Y se imantan en tu ahora todas estas chispas de luz. Y hemos conectado con la bendición. Con el nombre y con la protección del sustento. Ahora lo vamos a compartir al mundo entero, a todas las almas del mundo entero. Y vamos a poner especial hincapié en aquellos que más lo necesitan. Vamos a brindar de todo corazón, con esa dicha, con ese placer de brindar, de ayudar. Vamos a brindar a las almas del mundo entero esta energía que hemos activado. Para que llegue esa solución, sea sustento en forma de dinero o en forma de lo que sea. Pero que se manifieste el sustento para cada alma que lo está necesitando en este momento. Nos ponemos todos en un gran círculo y en el centro vamos a visualizar al planeta Tierra. Vamos a proyectar desde nuestro corazón unas de luz, plateado, de gesed puro. Donde vamos a enviar toda esta energía de sustento y de dinero. Cada alma del mundo. Y proyectamos ese as de luz. Y vemos como impacta en la superficie terrestre y se genera una profunda bruma muy, muy plateada. Con toda esta energía de protección de... La energía de carnusa, de la bendición del sustento, yud hei bab hei, con vocales. Y conecta con el sustento. Y esa bruma se va adhiriendo a cada alma, rectificando su energía. Quitando sus bloqueos, conectándolo al sustento. Para que logre manifestar en este plano aquello que está necesitando, aquello que requiere para solucionar una situación de su vida. Y siente esa felicidad de ver a alguien que resuelve sus problemas, gracias a la energía que le has compartido. Y siente la dicha de saber que estás ayudando a cientos millones de almas. A recibir aquello que necesitan, a solucionar aquello que necesitan. Y salir del bucle de la carencia. Que es la ficción mejor creada para la humanidad. Y vemos la humanidad... Completamente conectada al sustento. Y ves a toda la humanidad conectada. Radiante de sustento. Inspira profundamente. Una vez más. Y vamos volviendo a nuestro cuerpo. Vamos incorporándonos. Y dejamos la humanidad conectada al sustento. Una vez más. Inspiras. Y abres los ojos. Muy bien. Ese fue el programa del día de hoy. Espero que hayas sentido conectado con el sustento. Vuelve a ver este video cuantas veces necesites. Para... Reflexionar sobre lo que te he compartido. Sobre esas reflexiones que yo mismo hacía. Para entender cómo comenzar a obrar. A la hora de ofrecer nuestros servicios. Ofrecernos nuestro trabajo. Desear. De la manera correcta. Si quieren comentar algo en el chat. Mientras voy cerrando el programa. Lo leemos al final. Y puedes dejar tus comentarios. Me encantará saber tu experiencia. En los comentarios de este programa. Te recuerdo. RAN.COACH. Barra Newsletter. Ahí vamos a... Bueno, está activo. Siempre estoy enviando correos por esa vía. Estoy trabajando en un programa. Donde vamos a trabajar sobre el sustento. Profundamente. Son las vías más masivas de comunicación que tengo. Además del canal de YouTube. Pero... Por aquí conversamos y hago reflexiones. En la descripción de este programa. Vas a encontrar ambos enlaces. Y ya que estás ahí. Suscríbete si aún no te has suscrito. Dale like. Y comparte. Quien creas que puede ayudarle. Estos conceptos. Esta meditación. Por mi parte. Muchísimas gracias. Un placer. Como cada noche. Compartir con ustedes. Nos vemos. Mañana. Para continuar. Con esta serie. E ir retomando. Las meditaciones diarias. Para ir. Colmando de sustento. Activando el deseo de recibir. Para compartir con el mundo. Que tengan una muy feliz jornada. De un magnífico descanso. Nos vemos. Mañana. Un abrazo. Hasta luego. No. No. Noticias. No.